Hola a todos, soy Einstein y os doy la bienvenida a un blog muy especial y que he sacado de última hora. ¿Sabéis una cosa? Soy muy afasionado a los videojuegos. Lo debéis saber mucho, llevo más de 20 años jugando videojuegos, los he disfrutado, tanto que conozco mi mundo bastante bien y debo decir la verdad, hace poco descubrí un secreto bastante curioso de los videojuegos y el cual ha sido un tema de conversación durante los últimos 6 días. ¿Qué os puedo decir si una hamburguesa de comida rápida se junta con un cartucho de Nintendo DS? Pues que sale una de las gemas más curiosas de todas. Sale el videojuego nunca salido al público de McDonald's. Un videojuego cuya existencia se ha creído perdida durante años, que hasta hace poco no se pudo ver por primera vez y además que llevó a una historia legendaria protagonizada por dos personas, una en Estados Unidos y la otra en Francia. En su intento de acceder al juego perdido de Nintendo DS de McDonald's. E-C-D-P. En este video os contaré la historia detrás de todo esto, ya que de momento, en el momento de subir este video, no he encontrado ningún video hablando de él en español. Y quiero contaros esa historia oculta sobre el juego desaparecido de McDonald's. Y si eres nuevo en Adrian Styles, te doy la bienvenida y te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo video. Los jueves tenemos los resúmenes semanales de Max Singer, adivina quién canta. Y dentro de poco, aunque no va a ser exactamente en el 12.000 porque no lo tengo listo, pronto haremos un video especial por los 12.000 videos del canal. Así que os recomiendo que estéis muy atentos. Y sin más dilación, esta es la historia de un videojuego muy extraño. En 2010, el canal de noticias estadounidense Bloomberg habló sobre un videojuego muy curioso que McDonald's Japón estaba usando en intentos DSI especiales hechas con el logo de McDonald's, los dos arquitos para poder entrenar a sus nuevos empleados. Bueno, en realidad, dos cartuchos existen. El primero se llama ECDP y el segundo ESMART. De hecho, os voy a mostrar ahora mismo la foto de ECDP. Esto es ECDP. E-Crew Development Program. Un programa de Nintendo DS que te enseñaba las tareas como hacer hamburguesas, freír patatas fritas, mantener limpia la estación de trabajo, servir a los clientes en el McAuto, etc. En 2010 se vieron estas imágenes. Sin embargo, el software no se hizo al público y solo Japón entrenaba a sus empleados de esta manera. Solo las imágenes mixtas de ese juego, en ese informativo, era la única fuente que se tenía sobre ECDP. Y el otro cartucho hecho para empleados con más experiencia en la cadena. Llamado ESMART. Aunque ESMART es otra historia, ya que el cartucho no hay prácticamente ninguna evidencia de que todavía esté. Solo ECDP ha sido rescatado. Y durante ocho años la gente se creyó que podía ser falso, un montaje o demás. Sin embargo, vamos a hablar del primero de los dos personajes que os hablaba. Y es Cody Trentruitt, un coleccionista francés que en el año 2018 comentó que había encontrado el cartucho ECDP de McDonald's. Sin embargo, había una sorpresa detrás de él. ¿ECDP era un cartucho hecho para entrenar empleados? Pues bien, para acceder se necesitaba una clave y una contraseña. Cody Trentruitt no tenía esa clave. Y se quedó atascado en la pantalla de inicio. Y además fue un caos. La gente le pidió que hiciera un dumping de la ROM del juego. Que los trajera del cartucho original y las subiera a internet. Pero se mostró reacio a hacerlo. Dijo no, ya que no lo consideraba legal. Aunque teniendo en cuenta temas que no salió este juego a la venta, hay cosas que la gente quiere disfrutar. Tener la experiencia en la vida. Pero Cody se negaba. Totalmente. Además no podía ceder. Por lo que las esperanzas de este título se volvían a oscurecer otra vez después de 8 años entre el reportaje de Bloomberg y la aparición del cartucho de Cody Trentruitt. Pero todo cambió en junio de 2020. Veréis. Yahoo! Japán, que tiene un sistema de venta y subastas, abrió una subasta por algo muy curioso. Tengo aquí, voy a... Tengo aquí la fotografía. La cual debería... La cual está aquí. A ver, donde estaba... Más rayos, aquí no está. Bueno... La tengo aquí. Es una foto muy curiosa. Esta. Esta va a subasta. Una Nintendo DSI de McDonald's. El cartucho FDP. Aquí visto. Y un cargador a un precio de salida de más de 345.000 yenes. 3.000 euros. 3.000 euros. Que alguien pagó. En julio de 2020. Sin embargo, su identidad no se hizo pública. Y se creyó que no había esperanzas de conseguir ese juego. Solo esa segunda persona tendría el juego, la consola y la clave de acceso. Eso es lo más importante. La clave de acceso que le daba entrada a FDP. Podría, por fin, jugar el juego. Durante varios meses, la identidad de este comprador estuvo muy oculta. Sin embargo, el pasado noviembre se descubrió el pastel. Estábamos dispuestos a abrir un delicioso muffin de chocolate de McDonald's. Yo me acuerdo que los comía en mi adolescencia y mi adultez. Y me encantaban a veces. Mmm. Eran deliciosos. No podía comerlos siempre. Porque yo iba siempre a almorzar. Y eso se tomaba más de merienda en el Maccafé. Mmm. Más que mis estudios me dejaban muy poco tiempo. Y ahora viene la sorpresa. ¿Quién compró el cartucho? Resulta que este vídeo lo subió, el vídeo original de que estoy hablando, lo subió un conocido youtuber llamado Nick Robinson. Que está muy conectado al mundo japonés. Y también hizo vídeos como salvar la aplicación Dominos Miku. Una aplicación para móviles de Dominos Pizza protagonizada por Hatsune Miku. Y entonces llegó el momento. Confesó que él era quien tenía el segundo cartucho ECDP. Ese segundo cartucho mundial del juego perdido de McDonald's. Y nos contó la historia de cómo llevó la odisea para tener por fin en las manos el cartucho. Veréis. Consiguió ganar la subasta pagando esos 3.000 euros. Sin embargo, había un problema. No podía recibirlo en julio. ¿Por qué? Ya sabéis. La situación actual que lleva fastidiando muchas cosas en el mundo desde marzo de 2020. Hizo que Japón hiciera una prohibición temporal de envíos de paquetería a países como Estados Unidos, Francia, España. Yo, suerte de que mis productos japoneses, incluyendo por ejemplo ediciones limitadas o demás, siempre las confío en Play Asia, que está en Hong Kong. Pero no podía. Otra solución es que Nick fuera a Japón, que es muy asiduo de ir allí. Pero la entrada de turistas internacionales estaba paralizada por la situación actual. Además, gente que viviera en Japón no podía salir. Y si tenían visado de estudiante o residencia temporal allí, no podrían volver a entrar. Sin embargo, Nick Robinson tiene un hermano llamado Mark. Y resulta que tenía que ir a Estados Unidos con un permiso especial para hacerse un chequeo médico en los Estados Unidos. Nick decidió mandar la consola a Mark. Y que Mark se encargara de traerla a Estados Unidos. Pero ahí empezaban los problemas. El pedido llevó varios retrasos debido a esto. Y Mark salía el 31 de julio de 2020. Temiendo que su única oportunidad de poder recibir el CDP se acabara, estaba temeroso. Pero el 30 de julio, ya le llegó a Mark el paquete. Luego, el día 31, Mark tomó el avión desde el aeropuerto de Nareda hasta Estados Unidos. Pero ahí empezaba el siguiente gran problema de la odisea. La maleta no salió al mismo tiempo y tardó en llegar varios días más de los que se suponía. Por lo que el 1 de agosto todavía tuvieron que esperar. Y el 4 de agosto fue la fortuna. La maleta había llegado. Y con ello había llegado la esperanza. El legendario cartucho CDP era suyo. Más la mítica consola Nintendo DSI McDonald's. Que por cierto está de una subasta actual limitada. Que está en 421 euros. Y el cartucho además. Y os voy a mostrar también algunas fotos. Estas son de la gente que ya ha podido jugar. Esta es una de las fases. Que es la fase de... Creo que es la de... A ver... Calentar hamburguesas. También... Entrenamiento de muffins. También... Y muchas cosas más. Todo detrás de estos cartuchos. Freiduría de patatas fritas. Y entonces... Ya estaba. Tenía la consola. Tenía el cartucho. Una segunda consola en la que estaba pegado... Un código de seis... Dos códigos de seis cifras. La clave de acceso. Sin embargo... Nick Robinson... No quería grabarlo así como así. No era suficiente. Y llevó al segundo paso. Necesitaba una Nintendo 3DS... Con capturadora de vídeo. ¿Sabéis? Una Nintendo 3DS con capturadora no es fácil de conseguir. Muchas de ellas... Están reservadas especialmente... A los desarrolladores de videojuegos. Y miren que... Instalarla una a tu propia... Suele salir unos... 200 euros... Habitualmente. Pero poca gente son capaces de hacerlo. Hasta 2019 había además una tienda en Japón especializada en meter capturadoras... A consolas como Nintendo 3DS o PS Vita. Sin embargo... 2020 con la descontinuación de la consola... Y la situación actual... Llevaron a una subida de los precios. Y que muchos distribuidores las tuvieran agotadas las capturadoras de Nintendo 3DS. Entonces... Entró en... En juego un nuevo jugador. Estefan Merki. Conocido... Técnico... Encargado de manipular consolas Nintendo 3DS e instalar capturadoras. El cual se retiró... A mediados de 2020 debido... A la situación actual y la falta de materiales. Sin embargo... Nick Robinson se puso en contacto con Merki. Para ver si podía... Sacarlo de su retiro para un último trabajo. Le comentó... La historia sobre... ECDP. Y sorprendentemente... Merki... Aceptó. Con una condición. Él tenía que poner la 3DS. Compró una... Ni un Nintendo 2DS XL... Que en el momento de ese video... En agosto de 2020... Todavía era relativamente fácil de conseguir en los Estados Unidos. En España es imposible... Desde... Junio de 2020... Y sus precios ahora están hasta en 400 euros nueva. Eso es... Un escándalo. Merki... Se encargaría de ponerle... La capturadora. Pero tardaría un poco. Mientras... Estuvo hablando con un amigo... Llamado Samuel... Creo que era Messner... Para tener un poquito aclaradas las cosas... Y poder... Cuando la tuviera... Jugarlo... Con su ayuda. Ya que... Nick... No tiene los suficientes... No tenía los suficientes conocimientos para entender... La jerga en japonés... Del juego. Y entonces... Merki... Le devolvió la consola... A primeros de septiembre de 2020. Había tenido que pasar primero... Por su hermano Mark Robinson. Luego por un... Técnico llamado Stefan Merki. Y ahora por fin... Él y Samuel Messner... Podían jugar el 18... De septiembre... De 2020... Por primera vez... A McDonald's ECDP. En esta ocasión... Pudieron... Primero intentaron meter el código... En una de las opciones... Lo cual falló. Entonces... Nick empezaba a tener... Muchos nervios... De haberse gastado... Más de 3.000 euros... En esto. Sin embargo... El segundo código... Sí funcionó... La segunda opción... Sí funcionó. Y consiguió... El acceso... A ECDP... Por fin... Diez años... Después... De verse... En Bloomberg... Hizo el vídeo... Pero no se hizo público... Hasta en noviembre... Bueno... Hizo público el vídeo... Hasta en noviembre... Pero lo subió en septiembre... Para los miembros de su canal... Sin embargo... Su idea del éxito... Se vio rota... Coditer Intuit... Del cual hablamos antes... Había conseguido el acceso... Antes... De lo esperado... Después de haber hablado... Con algunas personas cercanas... De McDonald's Japón... Y de McDonald's Francia... Se enteró un poco... De las cosas del cartucho... A pesar de que no consiguió ayuda... Después entró en el código fuente del juego... Y encontró... La clave... Él había conseguido... Por sí mismo... La clave... De... CDP... Y ahí estaba... El 29 de agosto de 2020... 19 días antes de Nick Robinson... Coditer Intuit... Había conseguido mostrar por primera vez... CDP... Pero como ya lo esquemante... Cody... Se negaba totalmente... A dar acceso a la ROM... Por ello... A pesar de su derrota... Nick decidió... Gracias al homebrew... Que le instaló Merki... En la consola... Y con la ayuda... De un conocido... Dumper... De la República Checa... Le explicó... Cómo dampear la ROM... Para poder hacerla de acceso público... Y hace seis días... De sólo poderlos jugar... Unas cuantas personas... Todo el mundo ya puede disfrutar... De... CDP... El juego de McDonald's... Lo hizo... Público... Por fin... Una de las leyendas más desconocidas... Ya... Era jugable... Os voy a mostrar... Algunas cosas más... Esta es... Ah no... Esta es una foto... De la caja del cartucho... Por dentro... Las dos cajas... ECDP... Y ESMART... ESMART... Todavía está... Perdida en el tiempo... Y no hay casi nada... De detalle... Las opciones... Todo esto... Era... Es... La historia... Beiba... De... CDP... McDonald's... Por fin... El mundo tenía acceso... Al juego... Podía... Disfrutar de la experiencia de estar... En... McDonald's... Un sueño hecho realidad... Una ilusión cubierta... Dos personas... Actualmente en el mundo... Tienen... Acceso al cartucho... Cody Terentruit... Que se lo quedó para sí mismo... Y Nicolas... Robinson... Quien hizo... Que el sueño... Cobrara vida... Convirtiéndose... En el juego... Que más gente... Que se ha esperado... De Nintendo DS... Diez... Años... Desde su salida... Hasta su publicación... Un sueño... Una maravilla gaming... Y una historia... Que dio la vuelta al mundo... De hecho... He querido hacer este vlog... Porque... Me parece... Algo impresionante... De hecho... Yo hace poco... Estuve por rehacerme... Con la ROM... Y volver a descargarme... Un emulador... Pero... Debido a mi falta de tiempo... Es una cosa muy difícil... Y... Miren que me gustaría... Poder probarlo... De hecho... Cuando lo descubrí... Antes de Nick Robinson... Por parte de Cody Terentruit... Lo descubrí... En octubre del 2020... Y debo decir la verdad... Ya me hacía las ilusiones... Algún día... De ver... En mis manos... ECTP... Y mientras... E-Smart... Sigue... Aún desaparecido... Las esperanzas... Después del... Del... Encontronazo... De Nick Robinson... Con este juego... Nos hacen tener esperanza... No todo está perdido en el gaming... Puede que juegos desaparezcan... Puede que juegos no lleguen a fronteras... Puede que algunos... Ni siquiera... Llegaran a verse... De hecho... Tengo una segunda historia... Que reservaré para el futuro... Para el próximo mes de diciembre... Sobre un juego... Cuyo precio actual... Es de más de 8000 euros... Pero quiero hablar de él... De alguna forma... Esto me hará sentirme más cerca de esos juegos... Haciendo vídeos como este... Y haciendo que vosotros lo disfrutéis... Bueno amigos... Espero que os haya gustado... Este blog especial... Sobre ECTP... El juego perdido de McDonald's... Espero... Que hayáis disfrutado con este vídeo... El jueves... Como sabéis... Te mandamos... Resumen de Max Singer... Adivina quién canta... Pero es que diciembre... Se viene cargado de blogs... Rankings de los Simpsons... Vídeos críticos... Películas de Navidad... Concursos de televisión... Y la historia... De un juego... Como os he dicho... Que llega... A más de 8000 euros... De precio... A día de hoy... Nos vemos pronto... Chao...